Hola, hola, ya estoy nuevamente conectada, se cortó la señal, estamos un poco bajos con la señal, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios les bendiga grandemente. Vamos a darle unos segunditos para que se puedan conectar, para conversar brevemente, para conversar un ratito por aquí. Y miran lo que tengo en mis manos, un riquísimo magnus y el guancemix. Vamos a esperar unos minutitos que se puedan conectar. Estoy acá en la cocina, ¿cómo están ustedes? Seguramente las que somos mamitas ya tienen el almuerzo listo, quizás están preparándolo. Bueno, yo un poquito tarde voy a empezar a cocinar porque estaba terminando de cumplir unas entrevistas vía Zoom. Saludos para toda la gente que ha estado conectada desde Arequipa. Hace un momento hemos estado conectados en la página de Gosper Perú. Y tenemos algunas actividades el día de hoy. Y la más importante es que hoy tenemos culto de adoración al Señor, hoy viernes. Así que tenemos que estar súper cargados de energía. Tenemos que estar llenos de fuerza y vitalidad. Por eso es que voy a prepararme este riquísimo magnus y su guancemix. Estos son productos de OmniLife. Y me ayudan en los días que estoy muy sobrecargada de actividades, en especial hoy viernes, que tenemos muchas actividades. Me ayudan a mantenerme con mucha fuerza y vitalidad. Y es muy sencillo. Aquí hay agua. Ábrese el sobrecito de magnus. Hola, ¿cómo están? Miki Peña. Dios te bendiga, Miki Peña. Listo. Ya sabes, magnus más guancemix. Por ejemplo, ¿qué contiene magnus? Contiene vitamina C, vitamina E, B1, B2, niacina. Contiene ácido fólico, contiene fenilanina y sina. Contiene vitamina B12, zinc, cobre, cromo, ácido pantomérico, beta caroteno y taurina y cafeína. Ahí está. Pero en muy baja cantidad la cafeína. Y lo demás, pues, me encanta porque tiene bastantes vitaminas al 100%. Y que contiene guancemix. Contiene vitamina A, D, C, E, K, diamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina B12, ácido pantomérico. Contiene fósforo, biotina, biotina importante para el cabello, calcio, zinc, también es muy bueno para el cabello, yodo, cobre, selenio, magnesio, molibdeno, cromo, beta caroteno y glutatión. Bueno, así que vamos a consumir estos dos maravillosos productos. Ya sabes, son de OmniLive. Ya está, me vine más acá. Aquí hay una mejor iluminación y hay mejor señal. Se me oído la señal. Bueno, ya está lista esta bebida instantánea, guancemix, que es vitamina C más magnus. Así que les saludo con un gran abrazo. Dios los bendiga grandemente. Espero poder conectarme más tarde también para poder...